Este fin de semana se abastecieron algunas de las principales estaciones de servicio de gasolina en Samaniego. Desde las 5 de la mañana habitantes del casco urbano y rural se prepararon para proveer sus vehículos. La alcaldía municipal presentó las siguientes condiciones para suministrar el combustible. Motos particulares 10.000, autos 40.000 y servicios de transporte con destino al sector montañoso 120.000. Policía Nacional, Ejército y Personería Municipal realizaron el respectivo acompañamiento para evitar altercados y sea más organizada la distribución del combustible. Se espera que en los próximos días vuelvan a llegar los camiones cisterna para abastecer las principales estaciones de gasolina.